Hola a toda la gente de En Punto, mi nombre es Natalia Zagardía, campeona mundial de bodyboarding y esto es el Encanto World Series en Middles Isabela. En Punto, mi nombre es Natalia Zagardía. Hola, soy Guillermo Tamega de Brasil, Rio de Janeiro, soy 6 veces campeón del mundo y para mí está aquí de vuelta a Puerto Rico, es la tercera vez que estoy aquí de nuevo, es un sitio encantador, es increíble, las olas, las personas, los amigos y es un paraíso que mucha gente no conocía, ahora el mundo de bodyboard está aquí para conocer. ¡Gracias! 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 y viene viene porque ahora viene lo mejor que son las finales las finales de todas las categorías con los podibordes más duros de todo el mundo en nuestro patio quédense mirando porque esto es para no olvidarlo jamás y 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 así que gracias a ustedes junto por estar cubriendo estos momentos tan especiales y 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